Lote número 36 en la pista Son 10 machos de levante Buen material Buen material para la reposición señores Llegaron de Puerto Triunfo Se pesaron a las 7 y 46 minutos de la mañana Es el lote 36 1560 es el peso Total del lote 156 kilogramos es el promedio Machos de color buenos para reponer señores 5000 pesos en la base 5000 la base 156 el promedio Son 10 son 10